Los esfuerzos para combatir el robo de combustible en México, Huachicoleo, han dado resultados, así lo informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, quien informó que se tiene a 558 personas detenidas por dicho ilícito. En una reunión de trabajo, junto con otros funcionarios federales y los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la estrategia de combate al robo de hidrocarburos, Nieto explicó que hasta ahora 33 sujetos han sido denunciados ante las autoridades judiciales, y sus cuentas han sido bloqueadas. Además, el funcionario indicó que eso es producto del trabajo de 4.482 efectivos que han estado haciendo los procesos de armado de las carpetas de investigación, las cuales suman 2.286 del 1 de diciembre a la fecha, asimismo, informó que ya se han judicializado 112. Explica arroba es Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la arroba SHCP barra baja MX que hay 558 detenidos, todos en flagrancia, desde el 1 de diciembre a la fecha. Dijo que 124 están vinculados a proceso, pero solo en 48 casos se ha dictado sentencia. www.https.com barra barra t.co barra pexit sirra hb, cámara de diputados, arroba MX. Diputados, Januari 28, 2019. Durante su conferencia matutina del pasado 18 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se frenarán las indagatorias abiertas por huachicol que surgieron a partir de la estrategia implementada para combatir este delito. Además, aseveró que aunque se lleve tiempo, el gobierno federal no detendrá la ardua investigación que emprendió, por lo que sentenció que sean quienes sean los culpables, se tomarán cartas en el asunto. Aunque lleve tiempo, no se va a detener ninguna investigación, no va a haber ninguna persona por poderosa que sea que impida que se castiguen los delitos, ni grupos. Con información del Economista, Vanguardia y Publimetrofoto, Moises P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. y ADN Político Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!